qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mi nombre es lucas soy técnico de audio y bueno en el vídeo de hoy la idea es poder contarles poder mostrarles un poquito sobre compresores si bien uno navega por la web uno pone algún buscador poniendo alguna red social y puede encontrar un montón de tutoriales o vídeos o no se escritos a través de lo que se explica que es un compresor la idea de este vídeo es mostrarles cada uno de sus parámetros comentarles un poquito detalladamente en qué consiste cada uno de ellos y bueno más o menos tendré en función para que podemos utilizar el compresor porque bueno podemos utilizarlo con dos grandes objetivos principales y de ahí podemos ir manejándonos bueno antes de comenzar de lleno con el vídeo te recuerdo que te puedes suscribir al canal pero está ahí abajo el botón suscribir activa la campanita también y bueno te invito a que recorres el canal si son nuevos y te topaste por primera vez con alguno de mis vídeos para ir bueno chequeando y viendo algunas cositas de las que ya hemos estado subiendo anteriormente los compresores tienen dos funciones como principales por decirlo de esta manera la primera que tiene que ver con reducir el rango dinámico hay distintas técnicas para hacerlo una es poniendo insertando un compresor directamente en el canal de señal y reducimos lo que está fuerte si lo que está fuerte lo vamos bajando y la otra puede ser a través de la compresión paralela que tratamos de subir lo que está despacio así que ahí ya podemos trabajar la compresión con una canal auxiliar y demás pero bueno son dos maneras de trabajar el rango dinámico así que es una de las principales funciones del compreso y la otra función del compresor que también se lo utiliza bastante es la de toquetear modular colorear el timbre del instrumento del grupo o de la pista en general donde estamos trabajando con el compreso por ejemplo si nosotros tenemos alguno de estos compresores por ejemplo customizado tipo 1176 este compresor le va a estar dando un color determinado por todos los procesos volvulares también transistores que se van a estar realizando en su interior entonces ese proceso analógico va a estar imprimiendo de un carácter le va a estar imprimiendo un color le va a estar generando armónicos a la señal entonces son esas dos grandes funciones que tiene el compresor trabajar el rango dinámico y también colorear y bueno ponerle ahí algunas cositas a la señal muchas veces para esta segunda opción el compresor ni siquiera trabaja lo único que hace la señal es pasar por él y bueno se imprime con estos armónicos con estas cositas extra que uno está buscando bueno el objetivo del vídeo es tratar de comentarles un poquito de qué sirve cada uno de los parámetros básicos y podríamos decir intermedios que vamos a encontrar en cada uno de los compresores nosotros vamos a estar bueno utilizando en la plataforma pro tools que la que en mi caso particular uso para trabajar y con un plugin vamos a estar tratando de poder explicar cada uno de estos parámetros que tienen compresor en el mercado tenemos distintos tipos de compresores sí como los tipo de sea los tipos fed los tipos ópticos los tipos valvulares y obviamente también los tipos digitales nativos que tienen cada uno de los software de grabación reproducción o edición que tenemos hoy por hoy en el mercado cada uno de esos tipos van a tener su buen circuito interno su generación de armónicos su coloreo de la señal como se dicen y van a tener distintos tipos de seteo de los parámetros que vamos a ver a continuación que en las emulaciones de las distintas generadoras de plugins también están en cada uno de los tipos de compresores algunos están explícitos y algunos ya vienen seteados de fábrica con algunos parámetros ya establecidos y que nosotros por decirlo de esta manera no podemos variar y no tenemos como un acceso a ellos pero bueno en el vídeo de hoy la intención es comentarles detalladamente cada uno de los parámetros para tenerlos en conocimiento para tenerlos en la cabeza y saber qué hace cada uno de ellos así que bueno vamos a ver en protools los primeros parámetros del compresor por decirlo de esta manera como les dije compresor en este caso compresor limitador nativo de protools que la diferencia entre compresores y limitador lo único que hace es el ratio el nivel de compresión que ahora lo vamos a ver tenemos varios parámetros en este caso nos vamos a poner en este lugar que estamos nosotros moviendo con el mouse tenemos el trillo o umbral lo que nos indica es bueno a partir de donde nosotros establecemos la vara o la línea para que el compresor empiece a trabajar le decimos de acá todo el que lo pase lo comprimís de acá para abajo no haces nada por ejemplo nosotros estamos generando una señal de un de 1000 hertz en el protools y por ejemplo tenemos seteado en nuestro umbral o trich hall como lo podemos también encontrar en aproximadamente vamos a ponerlo en unos menos 10 debe si tenemos 10 debe y ahí no está comprimiendo porque la señal no está superando los 10 debe si nosotros vamos bajando vamos a empezar a ver que empieza a comprimir cada vez más esta barrita nos indica qué cantidad de señal se está comprimiendo con un trillo en 16 y 16,5 debe no se está comprimiendo 3 debe otro de los parámetros que tenemos es el ratio o nivel de compresión lo que nos indica el ratio es cuántos debe va a estar comprimiendo nuestro proceso una vez que la señal supere el umbral si nosotros ponemos por ejemplo un ratio uno a uno no vamos a tener compresión porque cada debe que pasa el umbral va a ser un debe que queda luego en la señal posterior del compresor si nosotros ya empezamos a jugar con el ratio y por ejemplo vamos a poner un ratio 4 a 1 que es uno de los ratios por ahí que uno puede ver que se utiliza y que se recomienda y demás lo que estamos diciendo los compresores cada 4 debe que pasa el umbral va a estar quedando uno así que nosotros vamos a ir jugando con el trichol como recién lo vamos bajando lo vamos bajando lo vamos bajando por ejemplo nosotros estamos viendo en este momento que con un trichol de 12 debe está superando la señal el umbral pero no está comprimiendo todavía porque no ha llegado a ese ratio está penitas si podemos ver aquí 0 como algún debe no está comprimiendo la relación que todavía nosotros necesitamos si nosotros seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando llegamos a este punto donde en un trichol de 13,4 ahora la señal si está pasando nuestro nuestro umbral está pasando nuestra señal y empieza a jugar con esta relación de compresión obviamente si nosotros empezamos a mover el ratio empezamos también a tener distintas formas de compresión así que bueno en este ratio de 4 a 1 significa que cada 4 debes si lo reiteramos 4 debes que pasa en el umbral 1 queda la señal procesada así que si por ejemplo nuestro umbral es superado por 8 decibeles a la salida del compresor vamos a tener 2 decibeles más porque cada 4 pasa 1 y así podemos ir haciendo los múltiplos obviamente es lo mismo con la relación de compresión y cada uno de nosotros ya han visto estos dos parámetros importantes umbral y relación de compresión pasamos a hablar un poquito del ataque el ataque vendría a ser cuánto tarda el compresor en empezar a comprimir cuánto tarda en nuestro compresor empezar a comprimir una vez que la señal pase el umbral si por ejemplo nosotros en este caso tenemos una bestialidad de rápido este compresor 10 microsegundos o sea es prácticamente una vez que el umbral pasa ya lo empieza a comprimir y podemos ir jugando con esto hasta por ejemplo el ataque más lento hago comillas porque después puede empezar a ponerse un poco de confusión el ataque más lento va a ser de 300 milisegundos o sea una vez que la señal superó el umbral nuestro compresor va a tardar 300 milisegundos en empezar a comprimir esta señal porque es importante tener en cuenta esto del ataque porque a la hora de las canciones si cuando uno está trabajando bueno también pista por pista pero en general alguna canción o algún stem o algún subgrupo es fundamental tener en cuenta el ataque porque si tenemos una canción que tiene mucha información de transientes que tiene mucha información percusiva si nosotros ponemos un ataque muy rápido supongamos sumamente rápido como éste de 10 microsegundos si comprimimos mucho empezamos a perder el golpe de nuestra canción el golpe la patada lo percusivo ese transiente principal lo empezamos a perder porque es tan rápida la compresión que se come todo esa parte de la información detrás entonces es importante setear el ataque si empezará a buscar a navegar ir escuchando ir buscando lo que nosotros queremos para comprimir realzar pero sin dañar nuestra señal original y sin dañar nuestra canción bueno acá estamos escuchando nada porque si imagínense estamos hablando ya no sé cuántos minutos y tenemos un tono de mil carnos volvemos locos a los dos segundos por eso está funcionado pero vamos bien aclaro nota de color por la duda así que bueno eso es el ataque que tan rápido empieza a comprimir oa trabajar nuestro compresor una vez que la señal supera el umbral otro de los parámetros es el release o tiempo de relajación que vendría a ser cuánto demora el compresor en volver a su estado de reposo una vez que la señal vuelve por abajo del umbral si supongamos que nosotros tenemos en este momento alguna pista que va variando constantemente y una vez que la señal vuelve por debajo del umbral nuestro compresor en este caso tardaría casi como el tiempo más 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 lentos de todos unos cuatro segundos eso es muy lento más en una canción muy percusiva que tenemos transcientes enseguida y en la vuelta más rápida del release en este caso es de 5 milisegundos o sea que una vez que pasa el umbral vuelve y ya no sé si de forma muy instantánea pero bueno es muy muy rápido es muy muy rápido así que bueno nosotros tenemos que ir jugando con eso del ataque y el release juan rápido el ataque juan rápido el release para que por ejemplo el compresor vuelva a su estado natural para el próximo golpe entonces ahí tenemos que ir escuchando la canción seteando escuchando y demás y también tips de color que también lo habíamos subido a instagram hace unos días nosotros jugando con el ataque y el release vamos a poder incrementar la patada de una canción o algún golpe percusivo pero hay que ser muy cuidadoso con eso también bueno recién lo que veíamos son los como cuatro parámetros básicos que podemos encontrar en un compresor después si nosotros seguimos en la pantalla vamos a encontrar algunos otros parámetros como por ejemplo la rodilla lo que la rodilla nos indica es que tan brusca va a ser la compresión de nuestra señal si nosotros por ejemplo en este caso tenemos una rodilla extremadamente dura en 0 debe y tenemos un ratio muy muy agresivo de 10 debe es un ratio interesantemente potente si nosotros vamos bajando el umbral lo que va a hacer esta rodilla es decir bueno una vez que la señal llega al umbral de ahí para arriba comprime de ahí para abajo no toca nada si nosotros empezamos a suavizar nuestra rodilla le vamos a llevar una rodilla sumamente suave al otro extremo nos vamos empezamos a ver que lo que en realidad hace nuestro compresor es que empieza a limitar antes y llega a ese punto del umbral a en este caso menos 12,4 con la limitación máxima entonces una rodilla super suave va a hacer que ya nuestro compresor empieza a comprimir un poco antes cuando llega a los en este caso 12,4 está comprimiendo la totalidad de lo que nosotros les dijimos y después sigue comprimiendo un poquito más entonces sé que nos puede servir una rodilla dura una rodilla suave es más en algunos en este caso en este vamos jugando con los debe pero ahora vamos a ver en otros compresores vamos a ver que tenemos hard o soft hard de duro soft de suave entonces podemos poner una rodilla dura o hard para cosas muy percusivas como una batería que cada uno quiera y una rodilla un poco más suave cuando por ejemplo estamos comprimiendo la voz de un cantante sí donde ya podemos empezar a jugar con un poco la rodilla para que la voz no empiece a sentir ese efecto bombeado del compresor obviamente al asignar un poco una rodilla en este caso suave o dura o ir nivelando lo que nosotros queremos es lo mismo como el ataque y el release tenemos que ir moviendo tenemos que ir buscando hasta el punto que nosotros tenemos nuestra compresión como nosotros estamos tratando de bueno llegar a ese objetivo y el otro parámetro que vemos acá como de los principales de los seis principales es la ganancia de salida donde nosotros en este caso podemos compensar los decibeles que perdemos a la hora de comprimir nosotros en este caso si ponemos el umbral una rodilla dura vamos a poder un ataque súper rápido y un release moderadamente rápido con una compresión un nivel de compresión de 4 casi 4 a 1 nosotros estábamos perdiendo si vemos la diferencia entre el in y el out que estamos siendo casi 2 decibeles entonces nosotros con la salida lo que podemos es ir incrementando esos decibeles perdidos es aproximadamente bueno estamos perdiendo unos 2 debe en la compresión que la relación nos llegamos a 4 debe entonces pasando menos así que bueno eso es más o menos los seis parámetros que tenemos en este compresor y que se van a repetir en todos los compresores o en su mayor gran mayoría que nosotros no los veamos o que nosotros no tengamos acceso a poder configurar estos parámetros en otros compresores como vamos a ver a continuación no significa que no estén están pero ya tal vez vienen establecidos y prefijados y preestablecidos por el fabricante hay un montón de compresores analógicos obviamente recreados y emulados virtualmente que tienen un umbral que tienen un ratio fijo y lo único que nosotros podemos hacer es incrementar el nivel entrada y el nivel de reducción y jugar con estas cosas obviamente de manera interna se están configurados para que a medida que se maneja el umbral aumenta la señal de compresión y demás pero nosotros no tenemos acceso a esas cosas así que bueno que no los veamos que no estén las perillas que no estén con perillas virtuales o analógicas no significa que el compresor no los tenga están siempre estos parámetros que acabamos de ver bien amigos hasta acá la primera parte de este vídeo hablando de los parámetros del compresor donde analizamos los parámetros básicos esos seis parámetros que vamos a encontrar en cada uno de ellos ya preestablecidos o manipulables y bueno para la segunda parte tenemos preparado estar analizando cada uno de los tipos de compresores así que bueno vamos a hacer una demostración gráfica también así que no te lo pierdas si llegaste acá si viste este primer vídeo te recuerdo te recomiendo así que te bueno te suscribas al canal dejes tu comentario y actives la campanita que ya va a estar subido también en un tiempito la segunda parte de este vídeo así que así si te suscribes y activa la campanita te llega al toque y